El que hace lo que dice es Carlos Germano, que es analista político y que nos atiende ahora. Hola, Carlos, Nico, Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Hola, Nico, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá transitando. Ayudame si podemos llamarlo así. ¿Es ya el tramo final de la campaña de las PASO o tres semanas en mucho tiempo? No, tres semanas todavía faltan mucho. Te podés ir encontrando algunas... Te podés mandar una cagada, claro, tal cual. No, falta mucho. Es más, yo creo que ahora lo que viene es el que menos errores cometa, más posibilidades de triunfo tiene. Perfecto. Así es que es no forzar los errores y jugar con los errores ajenos. Exactamente. Creo que por ahí pasa el tema en toda campaña, ¿no? Me parece que... Y vas a ir viendo algunas estrategias, fundamentalmente en la unión por la patria, después de la elección del domingo pasado en Santa Fe, donde creo yo que si viendo lo que pasó en Santa Fe, donde el voto kirchnerismo duro entre todas sus variantes no llegó a un dígito, está claro que en la mesa chica de Sergio Massa tiene que haber un replanteo, porque si vos tomás Santa Fe, y a eso le agregás Córdoba, donde el voto kirchnerista no llegó a cuatro puntos, y entre Santa Fe y Córdoba tenés el 25%, el 17% del padrón electoral. Claro. Si a eso le agregás Cuyo, donde hoy está tenido totalmente de oposición, Mendoza con Las Pazos, y el cambio de clima político en San Juan y en San Luis, faltando entre ríos solamente de ese núcleo de región centro más Cuyo, donde aproximadamente tenés el 26, 27% del padrón electoral, yo te diría que Massa debe estar muy preocupado, porque ese voto es muy antikirnerista, esos lugares, e imagino que va a darle muchísima tensión para salir a poder recuperar votos. O sea que esta kirchnerización que vimos en su discurso, de alguna manera no le estaría dando, o a ver, no le daría el resultado que quiere. Yo creo que lamentablemente la Argentina está pensada nada más que en el área metropolitana. Bueno, bueno. Yo lo que diría... No, porque no podemos soslayar que además de kirchnerizarse, él se bonaerensizó, digamos. Exactamente. Y yo creo que fundamentalmente tratar su discurso es para el conurbano. Eso, eso. No está habiendo un discurso para el país federal. No. Cuando te marco esa zona, te marco esa zona porque ahí vienen como 17, 18 millones de ciudadanos argentinos, digamos. Ahora, pará. Bueno, yo te diría que, Nico, dividir un poco esa campaña donde creo que Kicillof, Martín Insauralde, como máximo responsable de la provincia y el conurbano, trabaja mucho en Provincia de Buenos Aires, y un más sabiéndolo por el centro productivo del país a respecto a poder recuperarlo. Claro. Votos, fíjate. Porque si no, no le alcanza... ¿Qué porcentaje tiene que sacar la provincia de Buenos Aires para compensar lo que está drenando en los otros distritos que nombraste? Imposible. Y tendría que estar por arriba de los 40 puntos, que creo que hoy es muy difícil que alguno de los dirigentes o precandidatos lo puedan obtener. ¿Qué sería entonces? ¿40 en Buenos Aires, 50 en La Matanza? ¿Eso compensaría un poco? Y más o menos, pero creo que es muy difícil eso. Eso te diría, hoy por hoy es imposible, ¿no? Por eso creo que va a ser, no es casual que Sergio Massa, no sé si hoy o la semana entrante estará visitando el predio ferial de Palermo. Hace muchísimos años que un dirigente del kirchnerismo esté presente en el predio ferial, ¿no? Bueno, eso interesante. Hoy va Macri y Jorge, un poco, porque... Bueno, y esta es la 125. Y Massa, que no la tiene bien con el agro, porque lo último que recuerdo, haber entrevistado a los referentes del campo que se reunieron con él, es no le creemos lo que dice. Y lo que prometió no lo hizo, y lo que hizo no alcanzó. Sí, pero bueno, digamos, la necesidad tiene cada dereje y en una campaña electoral todo vale, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cómo ves que Massa está, cómo está lidiando Massa con este doble sombrero, ¿no? De candidatura y ministerio. Yo creo que se está sintiendo incómodo. Me parece que hoy por hoy pesa ese dato. No, 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 es muy complejo. O sea, vamos a hacer estas últimas tres semanas, que me parece que es tiempo completo el tema del candidato, ¿no? Pero tomando decisiones que cuando sos ministro tenés que estar tomando decisiones permanentemente y que obviamente repercuten en tu campaña política. Y hay otro dato ahí. Hay otro dato que yo te diría que sigamos con la atención porque lo vimos en el 2015 en la campaña de Daniel Scioli. Es la aparición sistemática de Cristina Fernández de Kirchner y en el cual en general ocupa el centro del escenario. Lo vimos cuando fue lo de Scioli, donde en ese momento usaba cadena nacional y últimamente la aparición de Cristina es muy importante. Eso de alguna manera está marcando algo. ¿Qué marca? Y que es necesaria la figura de Cristina para retener el voto duro hacia Sergio Márquez. Ahora, qué loco, porque esto da por tierra o echa por tierra un montón de especulaciones que veníamos haciendo sobre que Cristina no iba a mostrarse mucho en la campaña para no quedar como una de las mariscalas de la derrota, ¿no? Claro, pero una cosa es ser derrotado y otra es perder por paliza. Fíjate, Único, que el que pide públicamente que Cristina se involucre fuertemente en la campaña es su hijo, que es el primer candidato a diputado nacional. Mamá, venía. Lo que estamos viendo es que la preocupación existe. Efectivamente, efectivamente. Ahora, ¿por qué otra cosa que queda la aparición de Cristina en la campaña es que puede encorsetar a Massa y su capacidad de decidir incluso en un futuro gobierno, más allá de que Massa no sea Alberto Fernández, etcétera, etcétera? Esto puede ser contraproducente. Yo jamás le hubiera aconsejado esa foto en el simulador, porque da la copilota que te va a sacar del timón en cualquier momento. Sí, pero yo creo que sin proyectarse, yo te diría en este momento, ¿dónde tiene que salir a buscar Massa el voto? Es entre ese 25%, aprox, que en el 2015 pudo acompañar a Macri, que en el 2019 acompañó a Fernández, que es un voto, digamos, de sectores que no están identificados ideológicamente o partidariamente. Es un votante que va buscando y resolviendo de acuerdo a sus circunstancias. Hoy por hoy un tema, digamos, donde el deterioro de calidad de vida se nota transversalmente en toda la sociedad argentina. Entonces, digo, ese voto, hoy te diría que la figura de Cristina Kirchner es refractaria. O sea, me parece que es un votante donde saben que Macri y Cristina son parte del pasado y no parte del futuro. Y luego, ¿cuánto además le esté comiendo por abajo Juan Grabois? Que aunque sean cinco puntos, es un montón en este momento. Exactamente, es así. Digamos, Grabois puede retener el voto más duro de gente. Por eso creo que la aparición tan fuerte de Cristina. Cristina necesita que Macri retenga ese voto duro y yo creo que hay mucha gente que merita que le desconfía a Macri por su historia. Y la figura de Cristina, de alguna manera, es la que está tratando de amortiguar esa desconfianza. Así es. Carlos, ¿crees que existe una posibilidad importante en cómo sería esa gente que, habiendo votado al kirchnerismo en la presidencial del 19, no fue a votar el 21? ¿Viste que dicen que ahí, en esa parte, promoviendo la participación, podría ganar más, bueno, Kicillof en la provincia y más en la nación que otros? ¿Eso te parece que hay ahí una cantera o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que... Fijate vos, Nico, que si vos tomás marzo de este año, con las primeras elecciones en provincia, que fueron después de Nifrionero, hasta Santa Fe del domingo pasado, a excepción de Formosa y Cuman, el promedio de abstención estuvo prácticamente en un tercio. O sea, estuvo entre los 30 y 35% de ciudadanos argentinos que no fueron a votar. Así es. Y si vos tomás Santa Fe específicamente el domingo, en Santa Fe votó el 61%, es decir, hubo un 38% que no concurrió. Si a eso le agregás los casi 10 puntos de voto blanco, prácticamente estuviste muy cerca que la mitad de la población santafesina no se pronunció. Es una locura como mensaje respecto de la legitimidad, ¿no es cierto?, de la política en general. Exactamente. Carlos, y no te quiero... Y ahí estás hablando del grado de desidia, de bronca, de fatiga. Y cómo cobra sentido la frase quién era el marido de Demir, pero si te enojás, te perjudicás. Exactamente. Enojarse hasta el punto de dejar a la política hacer lo que quiera no está bueno, pero eso es una cosa que tenemos que aprender. Exactamente. Carlos, última cosa porque no quiero quitarte mucho tiempo, pero no te quiero dejar sin que me des un pantallazo sobre lo que está pasando en la otra vereda, es decir, en la oposición. A ver, yo creo que ahí lo que está pasando es, por primera vez de la instauración de las cintanas abiertas y simultáneas, se están utilizando las cintanas abiertas y simultáneas con un grado de competitividad en el cual la sociedad argentina no lo había, te diría, desde 1988 de la contienda Cafiero Menem. De Menem Cafiero, tal cual. Bueno, digo, ese escenario creo que hoy me parece que se va a seguir de la misma manera y yo te diría que lo que tenés que mirar bien, Nico, es la noche del 13 y las primeras horas del 14 de agosto. ¿Cuál es? ¿Gane Patricia Burrich o gane Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cuál es el discurso que la ganadora o el ganador emitan a la sociedad? Y guarda, ¿por qué se va a hacer la primera prueba de liderazgo? ¿Por qué él podrá o ella hacer el mejor discurso? Ahora hay que ver si logra pregnar en una audiencia que los vio pelearse y por ahí dice, yo hasta esta no lo sigo. Exactamente. Me parece que esa noche, tanto ganadora como ganador, es fundamental de qué manera se dirigen a la sociedad. Y te diría que todo indicaría que estando con posibilidades ciertas de ser gobierno, yo te diría que van a encontrar los caminos para poder encontrarse. Seguro. Yo le tengo más miedo a lo que pase en las bases y en el votante no partidario frente a eso, que es la capacidad de la política de reacomodarse. Exactamente. Coincido plenamente con vos. Veremos. Carlos, ¿a quién ves mejor de él o el ella en la contienda de la oposición? A ella. ¿A ella? Mirá. A ella. Mirá. Carlos, te agradezco muchísimo por la charla. Muchísimas gracias a vos y termina bien el día. Lo mismo para vos, Carlos Germano, analista político.